hola hola mis amigos por aquí ya nos encontramos en Guanajuato capital vamos a empezarles a compartir vídeos de lo que se está realizando en el sexto festival del tapete de la muerte con esta panorama y atrás que tenemos mira más el teatro Juárez hermosísimo este teatro por aquí comenzamos dejen mostrarles algo de lo que están realizando hola hola buenas tardes maestro aquí estamos nuevamente un gustazo saludarlo por aquí otra vez aquí ya se encuentra en Guanajuato que es lo que está realizando para la gente que nos va a estar viendo ahorita maestro pues estamos realizando nuestro tapete de la muerte que trae un poco de la de la tradición oral guatemalteca que son las leyendas de guatemala que precisamente en este primero de y dos de noviembre se celebra ya también el día de los santos difuntos entonces se celebra también con algunas actividades que son precisamente cuentacuentos y interpretación de las leyendas de guatemala entonces nosotros traemos tres leyendas ahora que son la leyenda la primera que vemos allá arriba los penitentes de la recolección cabalmente esta en donde los penitentes llevan un sirio se aparecen en un lugar que es el barrio de la recolección y te entregan un sirio si ese sirio se convierte en un hueso te conviertes en uno de los los penitentes este perro que está aquí es el cadejo es un perro de ojos rojos y de aliento de azufre le falta verdad pero ahí estamos pues la cosa es que este este que está aquí es el cadejo hay dos versiones del cadejo que es el cadejo negro y el cadejo blanco el cadejo negro es el que se carga de de como reprender a la gente borracha para que llegue bien a su casa y para que ya no siga tomando el cadejo blanco es el que cuida a los niños y de último tenemos la leyenda de pie de lana ese es un personaje guatemalteco que era como el robin hood guatemalteco le robaba a los ricos para darles a los pobres y usaban unas medias muchas medias de lana en los pies por eso le decían pie de lana para subir a los tejados y que no se escuchara sus pasos y así entraba robaba y de ahí le daba a los pobres de ahí murió ahorcado en el en el cerro del carmen que es en un cerro muy común muy muy icónico allá en guatemala y entonces con las tres leyendas que traemos ahora bastante leyendo entonces que traigan acá para manajuato para la gente como se llama su si nosotros somos el colectivo chucho callejero venimos desde guatemala y pues ya es la sexta vez que estamos participando en el tapete de la muerte y hemos venido aquí a empezamos viniendo a uriangato hace en dos mil diecisiete ya en uriangato si llevamos de las nueve veces que han presentado ellos hemos participado en siete y pues les agradezco mucho en guanajuato es bueno en uriangato sobre todo porque me nombraron incluso un uriangatense ilustre en un libro y ahí aparezco entonces creo que soy el único extranjero que aparece en el libro de uriangatenses ilustres entonces yo estoy muy agradecido hicimos también un mural en presidencia allá en en uriangato entonces uriangato ya es mi segunda casa no que bueno ya sabe cuando vuelva a llegar a tener un amigo y una casa y muchas gracias yo sé que ya podemos contar con con muchos allá en en uriangato y pues ahora con contigo va muchas gracias maestro lo debo seguir trabajando muchas hermosísima obra de arte como cada uno de todos mis amigos también de uriangato por favor un abrazo para todos ahí lo dejamos maestros gracias nos deja mostrarles un poquito más el tapete que está realizando aquí el maestro jorge corleto el colectivo chucho callejero ahí de guatemala pues ahí los invitamos a que no nos compartan nos apoyen en compartir el vídeo para que más gente vea lo bonito que son las tradiciones ya aquí de guanajuato también gran ambiente por aquí vamos a estarles compartiendo un poquito de todo lo que se está viviendo hoy en este sexto festival del tapete de la muerte aquí en guanajuato capital y aquí tengo ya terminada la obra de arte del maestro jorge corleto de guatemala saludos por ahí seguimos